...grandioso en el Estado de México, pero también en la República y en el mundo. Hoy se celebra, además de estar gustosos porque se celebra nuestro primer Congreso en el Encuentro Social, se celebra algo más, y que todos lo tenemos por ser. A ver si alguien me puede recordar aquí del presidio o del público, ¿qué se celebra el día de hoy? ¡Qué se celebra el día de hoy! No escuchamos a las mujeres, ¿qué se celebra el día de hoy? ¡Qué se celebra el día de hoy! ¡Qué se celebra el día de hoy! Nos faltaron las flores, efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un aplauso para todas aquellas mujeres que día a día se parten el alma trabajando en el hogar, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los hospitales, y en todos lados, en todas las empresas, y en todos lados, que día a día van buscando mejores condiciones para su familia. De verdad, un abrazo de parte del Encuentro Social, y verdaderamente el partido de la familia, les desea que el día de hoy y en todos estos años sean de mucha felicidad, pero sobre todo de mucha salud. ¿Verdad? Es lo importante de ello. No quiero hacer un discurso de políticos, sino al día de un discurso ciudadano. El Podium es de todos ustedes y merecen también tener voz, porque la voz aquí sí se escucha, aquí sí se ve y, por supuesto, aquí sí se atiende. Lo que buscamos es que ustedes tomen a Encuentro Social y lo hagan suyo. No que el partido haga de ustedes lo que quiera, sino que ustedes hagan lo que quieran con el partido para mejorar las condiciones que tenemos hoy en nuestro Estado de México. Merecemos todo el respeto de nuestras autoridades y respeto de nosotros. Hoy en día, vemos tristemente que el país se ha estancado. Vemos tristemente que nuestro Estado se ha estancado. Vemos tristemente que a diario hay gente desentriada. Vemos tristemente que a diario hay familias desintegradas. Lo que buscamos en Encuentro Social es parar ya con esa desintegración familiar, pero más también parar con la desintegración ciudadana que se está dando en el Estado de México. Encuentro Social nace como un partido político a nivel nacional y se fortalece en el Estado de México. Y hoy aquí lo tenemos presente. Dirigentes de todos lados, hoy vienen a ver este primer Congreso. Los demás partidos políticos se esconden para hacer sus congresos estatales. Se guardan en salones, se guardan en hoteles, se guardan en grandes recintos. Nosotros en Encuentro Social venimos a dar la cara al pueblo, venimos a ponernos a sus órdenes y venimos a trabajar con ustedes. Hoy buscamos, en realidad, que este partido sea el instrumento de todos y cada uno de ustedes, que aquí encuentren los espacios que en otros partidos han perdido, que aquí encuentren los espacios y las candidaturas que ustedes buscan como ciudadanos para llegar a los cargos de elección y, por supuesto, a las comunes y a los gobiernos municipales. Para ello, les pedimos a ustedes su voluntad y confianza. Hoy, los partidos políticos y los políticos han perdido credibilidad ante la sociedad. Hoy ya nadie crea en los partidos políticos, porque hemos visto tristemente que han abusado de nuestras comunidades. por eso, la creación de esta nueva fuerza social que hoy buscamos, que la tomen en sus manos y que se pongan a trabajar con ella para poder alcanzar los cargos públicos que necesita el pueblo. A partir de ahí, se pueda generar otra lucha, la lucha del pueblo, la lucha de la sociedad, la lucha de los industriales, la lucha de los comerciantes, la lucha, por supuesto, del poder económico, porque también hace falta el México. Hoy, nosotros, no estamos hablando de izquierda y de derecha. Estamos encontrándonos, hoy, en este partido, por supuesto, para hacer mejor las cosas. Los partidos hoy en día y la política en México nos dividen. Que porque unos son de izquierda, son los radicales los que hacen la delincuencia. Y los que son de derecha, son los... a los que abusan de la comunidad. Hoy nosotros, en Encuentro Social, buscamos encontrarnos con la sociedad y así hacer mejores gobiernos, desde donde estemos, desde la casa, desde la escuela, desde el gobierno, desde las plazas públicas. Y Encuentro Social, para todos ustedes, es su partido. No quiero alargarme, porque ya estaremos en cada plaza, en cada comunidad con ustedes, dándoles el micrófono. Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, a los que están aquí en el presidio, que nos sigan por favor, el día de hoy, acompañarnos, y por supuesto, de ser testigos de este gran acto. Pero también, son tantos y tantos conocidos que veo aquí, en frente de ellos, servidor, que quisiera saludar a cada uno de ustedes. Me ha dado muy difícil, pero ya estaré con ustedes, visitando nuestras comunidades. Muchas gracias, muy amable, y un fuerte aplauso para todas las mujeres, y muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades, y un abrazo fuerte, y un fuerte aplauso a todas las mujeres del pueblo de México. Muy amable, gracias a todos.